¡Buenos días, Aloncete! ¡Buenos días, Bula y Guía! ¿Qué tienes? ¿Qué nos dices, Alonso? ¿Qué? ¿Ya está? ¿Allí? ¿Pero te lo has comido? ¿Te has comido eso de la patrulla camina? ¿Qué hace el abuelo? ¿Qué está arreglando la luz? ¿Le vas a ayudar tú? Vamos a ponerlo para que se apague sola. Dani, ¿cómo estás? Bueno. Bueno, dice. El pobre no termina de recuperarse de lo de la boca. Todavía tiene que estar comiendo purés. ¡Cómetelo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Gonzalete! ¿A qué juegas, Gonzalete? ¿A la casita? ¿El globo? ¿El globo? ¿El globo? A ver. ¿De qué color es? ¡Ay! ¡Ah, una lagartija! ¡Sube! ¡Ay, por qué se cuela! ¡Estaba en la luz! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora tiene que agarrarla! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rápida! ¡Va por ahí! El plan A de la caja no funciona. Así que la vamos a estorbar hasta sacarla por la ventana. ¡Vamos, vamos, vamos! Es que no la queremos matar porque lleva viviendo en nuestra puerta toda la vida y se comen los mosquitos y las arañas. ¿Dónde está? Se ha metido por la cortina. No, no. Está detrás de la tele. ¡Ay, calla! ¡Cómo me salte! ¡Ah, sí, está ahí! ¿Se ha ido ya? Espera, espera, espera. No, no, se ha ido. ¿Estás fuera? Es que se ha metido ahí arriba. Arriba, arriba, arriba del todo de la cortina. En la junta y no podemos ahora. ¡Lagartija! Y como me salte... ¿Verdad eso de que la lagartija se te cae en la cabeza o te quedas calva? Voy aquí con mi outfit porque me ha pillado la lagartija que subí a ducharme que me voy con mi madre de compras. Digo, que se queden los chicos con los chicos pequeños y nos vamos las dos a ver las cositas nuevas de otoño, de invierno que aunque no llegue el frío pero yo estoy aburrida de la ropa de verano y me apetece darme una vueltecita. Mirad, ¿qué sandalias me voy a poner? Estoy enamorada de la nueva colección de Genuines. Es lo más. A ver, bueno, yo me voy a ducharme y luego os cuento que ha sido de la lagartija cuando me arregle. Es que si no, no me da tiempo. Se nos está haciendo súper tarde. A ver, quítate de ahí que si no tomemos lo que pesas. Toma, doce y medio. Oh, ahora menos. Ahora doce. Oh, oh, a ver, ponte detrás. Es que te tienes que poner ahí. Ahí, no te muevas. ¿Ves? Doce, doce con uno, doce con dos, doce con cinco. No te muevas. ¿Ocho? Toma, toma, toma. Sube, Alonso, que te toca. Alonso pesa. Toma, trece. Alonso pesa trece. Culo, gordo, culo, gordo, Alonso. Adiós, ¿dónde te vas? A Elche. A Elche, venga. No ve. No ve. Ah, ahora sí ve. Uy, ¿dónde están? Cuidado, no te pillen los dedos. ¿Te gusta? Me encanta. Sabía que te iba a encantar. ¿Y el perfilador? Es que NYX me ha enviado una caja llena de brillos, estos nuevos, que es la nueva colección que han sacado, que es TIS, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, espérate a ver si enfoca y lo veis. Ahí. NYX, slip, TIS. Yo siempre los pintalabios estos que sacan, que son súper fijos, pues ahora le han dado como un toque más hidratante y es una pasada. Mi madre mía se tiene también por aquí, le traje varios porque sabía que le iban a encantar, pero es que estos nuevos, que se está probando ahora, aún le van a gustar más. Pues, tengo una sorpresa, ahora no porque no tengo tiempo, pero esta tarde me los voy a probar todos, los de esta caja, para que los veáis y voy a hacer un súper sorteo. Yo me voy a poner este más oscurito. Primero me doy así toques, porque si me lo perfilo, me salgo. Ah, sí. Pues ayer abrieron tienda de NYX, aquí en Murcia, fue la inauguración y leí el periódico por la noche y ponía que había cola desde las 6 de la mañana para entrar a la tienda. La gente está loca con NYX, pero es que no es para menos, es que es una pasada. Calidad, precio, me he probado algo igual. Mirad, qué bonito que queda, ¿verdad? Queda súper chulo y se ve no tan seco, tan mate como los de la otra colección. Sí que poco a poco se van secando un poquito más para que se queden fijos, pero queda ahí un toque de hidratación, no hay de masa seca. Son una pasada. Luego ya sabéis, esta tarde tened un poquito de paciencia y me los veis todos porque hay ahí unos de color de lila, naranja, tiene una naturalidad súper guay y así potente que ahora para invierno mola porque como llevamos ropa muy oscura nos damos un toque de color en los labios y queda súper chulo. Así que en unos minutos, iba a decir en unas horas, para mí en unas horas, para vosotras, en unos minutos súper sorteo de un lote de productos de NYX. Y mis nenes. ¿Cómo que no va? La moto. ¿Se ha roto la moto? ¿Quién la ha roto? Mira, Gonzalo, a la piscina. Mete tú la moto aquí. ¡Hala, burro! No se ha roto, ahora el abuelo la regla. Olé, Gonzalo, has tirado pelotas fuera. Ven, ven tú, que tiene la moto. Venga, ponte el casco que nos vamos. ¡Olé! ¡Qué guapo! Motero, tío, bueno. ¡Hala! ¡Hala, nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Pita, que nos vamos! ¡Preparado! ¡Venga, Alonso, que nos vamos! Es que Alonso no tiene miedo. ¡La hormiga! Espérate, que tiene, es que tienes aquí este. Este... Y las etiquetas, hay que cortarle las etiquetas. Y las dejamos aquí. Así. ¡Ale! ¡Preparado! ¡Ale, que nos vamos! ¡A Italia! De paseo en Vespa. ¡Ale, que nos vamos! ¡Ale, que nos vamos! ¡Me voy! motero! ¡Ale, motero! Bueno, abuelo, aquí te los dejo de ayudantes. ¡Qué bonito este jersey! Mirad, qué manga tiene más bonita. Con una libélula. Ojalá haga frío ya. Mira, esa es parecida a la que te han quemado. Mi madre es que está súper enfadada porque la chica que le limpia en casa y le plancha le ha quemado su camiseta favorita y se parece un montón a esta. Muero con este Blumas. Soy la tonta de los brillos. ¡Guau! Es chulísimo. He encontrado el jersey. ¡Guau! Qué chulo con avispas. Cuando me lo vea Gonzalo que tiene pánico en las avispas. O sea, que vale 40 euros. 40 euros para guardarlo porque no hace frío y sobre todo es eso. Si hiciera frío y me lo puedo llevar puesto pero para guardarlo me da rabia. Acabo de perder a mi madre. Es entrar a Primark y perderla de vista. Yo estoy aquí viendo las chiminadicas de esta. Mirad, están aquí mis auriculares. Que me habéis preguntado un millón de veces ¿de dónde están tus auriculares? Pues aquí están en Primark y valen 12 euros. La encontré. Qué bonito. Tiene una chulada el plumas de este qué color tiene. Más guay. Oye, ¿y por qué me miran los pies la gente? Soy la más feliz con estos zapatos y estos calcetines. Pues me encanta. Vale 25 euros. Está chulo, ¿verdad? Oye, 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 oye que me muero. Que me da. Mira qué bolso. ¿Por qué no hace frío en nuestra zona? ¿Por qué? Pero es que llevamos un arreglo. Le he comprado pantalones básicos a los nenes de estos así de pitillo en negro, en beige, en kaki. Le he comprado un montón de cosas. Luego le he enseñado que como era un poco locura no podía ir enseñando sobre la marcha. Qué gusto. Qué mañana me compras. Hola, mami. Nos hemos comprado un montón de cosas. Bueno, en realidad no tantas. Lo que pasa es que somos ya tantos entre los nenes, los padres, los hijos. Vamos a ver ahora qué nos encontramos en casa. Hemos dejado, bueno, deja mi madre el asado haciéndose en el horno. Así llegábamos ya con la comida hecha. Y espero que estén comiendo porque son ya las dos. Los nenes estarán muertos de hambre, si no. ¿Qué estáis comiendo? ¿Quién quiere ver lo que le hemos comprado la abuela y la mamá? Vamos a ver cuando lo vea el mamá. Mira, mira. ¿Quién quiere verlo? ¿Quién quiere verlo? Yo. Mira que estaba te llamas chula. ¿Ney Rayo McQueen? ¿Quién quiere ver más cosas? Yo. Venga. Chan, 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 chan. ¡Oh! Está aquí. ¿Quién es? Aquí. ¿El traje de McQueen? Madre mía, de piloto McQueen. ¿A quién le gusta? ¿Quién se lo quiere poner? Yo. Vale, venga, pues come. Come que te lo ponga. Venga, ¿quién quiere ver otra cosa? Yo. Una. Cuenta. Uno. Dos. Dos y... Tres. Tres. Niña. ¿Qué es? Niña. ¿La patrulla canina? Un pijama de la patrulla canina. ¡Bien! A mí le gusta. ¡Guau! Dani, ¿tú qué vas a comer? Yo un puré. ¡Uy! Un puré de pollo con patatas y que está poniéndose en el micro caldito de verdura. Estáis en el cine, ¿eh? Más o menos. ¡Uy! Y tú, Babero, Alonso. ¿Qué se te ha caído? ¿Qué? Chicas, ¿habéis estudiado? Mucho. ¿De dónde voy allí? ¿Qué quieres, Alonso? ¿Eh? ¿Eh? Este. Pero yo recojo más todas. Muérdeles. Todo de golpe. ¿Te gusta tanto? No, 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 no. ¿Qué parece? ¡Qué chulo, abuela! Yo parece divertido. Mira, mira qué vestido la abuela. Mírame, mírame, Alonso. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y un pantalón. Mira. ¿Eso es para quién es? ¡Yo! Sí. Yo. ¡Abuela! Mira, este pantalón con esta camisa. Abuela, enséñanos los pantalones básicos de los nenes. No, de Braimar. Mira, mira mi camiseta. Un minuto. Un minuto, que quiere enseñar todo lo suyo. Mira mi camiseta. Qué chula. Esa es de H&M. ¿Qué pasa con este pantalón? Muy guapa. Y el vestido. Y viene a la bebé, Katia Pi, que le va a dar envidia por no venir a usted. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Eh? Está chulísima. ¿Qué es galleta, Alonso? Este. ¿De este? Me encanta. Vale, esto lo dejo. Muerde, yo te doy, que si no lo manchamos todo. Y el otro ya. ¡Ay! Que te piso. Vamos, deña. A vosotros lo voy metiendo. Ahí está. Mira. Mira qué chulos los pantalones básicos que le he cogido a los nenes. ¿Cuál te gusta más? En beige, en negro y en khaki. Yo me pido el khaki. Súper chulo. Vale 8 euros cada pantalón. Estaba genial. Mira. Mira, Gonzalo, qué guapo. ¿Por qué llora hasta temprano? Ay, qué pena. Mira lo pan si tiene, mi Gonzalo. Pobrecito que se ha asustado en la oscuridad. A ver, a ver, a ver la pancita. Me lo come. Me come su pancita. Vale, aquí, tranquilito ahora. ¿Qué quieres merendar empanao? Que estás empanaico con esta cara de bollo. Que te despiertas con cara de bollito. ¿Qué quieres merendar? ¿Quieres un plátano? Alonso, ¿quieres un plátano? Un zumo. Manzana. Uva. ¿Quieres uva? Que da buena, un plátano. Y Gonzalo, qué merienda. Cómete uva. Gonzalo, que te deja ahí la abuela. Vamos a vestirlo, que nos vamos. ¿Quieres un plátano? No hay nadie que me gusta mejor. Me hace feliz. Me hace sentir esta forma. No hay nadie que me gusta mejor que tú. Me he esperado por ti. It's been so long. And you just were out to... Flótate bien los dientes, Gonzalo. Alonso, ¿te has terminado de lavar los dientes? ¿Dónde has dejado el cepillo? ¿Dónde has dejado el cepillo? Dime dónde está. Vale, a ver. A ver que controlemos la sonrisa. Enséñame la sonrisa. Vamos un ratito a un parque de bolas que tenemos aquí cerca de casa de mis padres para que desfoguen un poco. Y se tiran por el tobogán. ¿Te vas a tirar por el tobogán? ¿A las bolas? Alonso, ¿tú te vas a tirar al tobogán? Sí. ¿Quién es el conductor? ¡Holalá! Allí. ¿Allí? ¿De dónde quieres ir? Allí. Allí, claro. Ahora vamos. Y mira todo lo que hay. Es una jungla para jugar. Gonzalo, ¿te subes al coche con el tete a conducir? Sí. Toma ya. Pero poneros uno en cada una. Míralos siempre juntitos, pegados. Alonso, súbete tú en la otra para que no os deis un coco. Míralo. Míralos siempre juntitos, pegados. Míralos siempre juntitos, pegados. ¿Quién se lo ha pasado bien en las colchonetas? Oliva No, oliva Es que tú eres el capitán pescano ¿Va, Alonso? Sí Salían sudando, sudando como pollitos Y le hemos puesto la chaqueta Aunque no hace nada de frío Pero para que no se enfriaran con el sudor La mano La mano, saca la mano bien Espera, espera que te ayude Vale, para cenar salchicha Mira Dani que me junge El pobre Hamburguesa de espinacas, tortilla de espinacas Salchicha, caldito de verdura Dani, que ya te queda poco para masticar Vas a tener la sonrisa más bonita del mundo Uy, me amenaza con la batidora ¿Quién quiere cenar? Mira, aquí, la trae la mamá Esa chichita que buena Qué chulo, el plástico Y este para Gonzalo Con su tenedor de mayores Enciende, enciende, saluda ¿Alonso? ¿Estás hecho un marqués? Oliva Oliva ¿De qué te ríes, garbancito? ¿No está? ¿Alonso no está? Alonso ¿Where are you? Pues que se oye Que se oye ¿Dónde está Alonso que lo escucha reírse? Me casi Me casi que me engaña No está No le hagas cosas a Alonso No le hagas cosas a Alonso 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 Que nos vamos para arriba ¿Está bueno tu pipí? Nada bien ¿Ya lo chupete? No, no Están en la cocina Mira a mi padre Que se lo suba Uy, te pesa mucho el culo, tío Busla y viene en el espacio No, sí, es porque hemos jugado un poco Y se ha mojado Te va la sábana como el niño al dedo, Gonzalo Con tu pijamita ¿Se lo daba con el culete? Se lo daba ¿Ya Alonso te...? Toma ¿Que no quiere leche? Pues no No, dásela a Alonso Toma Alonso A la Avalú ¿Se la toma Avalú? A Oso no Ah, vale